Guarache Que solas soltrabajabas Cuando viví en el cerro ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y esos siempre van conmigo Se forma un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se vive un fuerte aguacero Y mis parcelas perdieron Y de allí para adelante Y mi pobreza se ha acabado Música Detrás del miedo y dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua Pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Música Música Cuando me pongo a tomar Siempre jalo la tambora Un tiempo muy comerciante Música 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 Sinaloa Sinaloa en mi tierra Donde alegre me paseo En un metro camperrona De guaraches y sombreros Gracias padre sus consejos Olvillo de lobo viejo Música 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 Música